Buen día, señor periodista. Sí, lamentablemente venimos pasando por unas situaciones muy difíciles lo que es a nivel nacional, pero gracias a Dios en nuestro distrito, Jipijapa, en el Cantón Puerto López, la Policía Nacional viene desarrollando acciones positivas para poder uno mantener en tranquilidad lo que es el Cantón. Resulta que en circunstancias que los compañeros policías se encontraban patrullando en actitud sospechosa, vengan una persona en el sector vía lo que es a los dos ríos, donde los compañeros los interceptan para verificar sus datos mediante el sistema de cible móvil donde nos manejamos nosotros, en la cual el sistema da a conocer que el señor se encuentra con una boleta vigente por robo. Cabe destacar también, señor periodista, que este señor cuenta con 12 detenciones anteriores, las cuales se refleja el sistema como se está realizando en nuestro país con las detenciones, pero con la labor policial que viene manteniendo la policía en especial, lo que es el distrito de Jipijapa, Cantón Puerto López, se está manteniendo y realizando buenas acciones a favor de la ciudadanía. En tu caso, este fue el procedimiento que se hizo una vez que se identificó a esta persona. Sí, se le identificó, se le identificó los datos, se observó la detención y se cumplió con los parámetros de ley que se sigue con las personas que tienen boletas de captura, siempre respetando sus derechos constitucionales estipulados en lo que es en la República del Ecuador y asimismo se hizo en todo momento lo que es el procedimiento legal hasta poder llevarlo ante la autoridad competente y esta persona se encuentra en este momento, se encuentra ya detenida. ¿Y esta persona es ecuatoriana? Sí, el señor es ecuatoriano, tiene 37 años de edad y en estos momentos ya cuenta con la presión preventiva de la boleta de captura que el señor ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Correcto, el señor dice, la presión de la oportunidad siempre es importante la colaboración ciudadana en vista de la seguridad y casos que se estén dando. ¿Qué recomendaciones damos a la ciudadanía de Puerto López en este pueblo que ha sido de paz y tranquilidad que a veces habíamos hecho que interrumpen esta tranquilidad ciudadana? Sí, sí, sinceramente venimos, como le dije antes, venimos pasando por circunstancias pero la policía está ahí presente para saciar a la ciudadanía en todo momento de sus necesidades y colaborar en todo procedimiento y más que todo servir a ellos que por eso nos debemos nosotros. Así como le pedimos a la ciudadanía que trate y que siga así colaborando con la policía siempre nosotros a ellos su identificación siempre sobreguardarlas en todo momento. Así que le agradecemos así mismo mucho a la ciudadanía ya que también nos mantiene con información reservada para poder realizar un buen procedimiento y poder continuar con esto que es mantener a la ciudadanía en paz.